...representante de la Mesa Técnica de la Región San Martín para que nos dé la palabra de bienvenida del evento. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecer la participación, esta nutrida participación lo que hace es fortalecer nuestro espacio de concertación para todos ustedes, darles a conocer que la Mesa Técnica no es otra cosa más que un espacio de concertación donde nos juntamos productores, comercializadores y todos los involucrados dentro de la cadera productiva del café para analizar problemas comunes y buscar soluciones conjuntas. Parte de esta dinámica que venimos desarrollando como espacio de concertación es precisamente que juntemos a todos los que están involucrados de una u otra manera con el sector cafetalero y bueno, dentro de la región y sobre todo pensando en lo que es Perú como país. Bueno, para un poco avanzar esto, darles la bienvenida a todos a la ciudad de Moivamba, capital de la región San Martín. Esta es la zona del Alto Mayo que involucra a dos provincias, es una de las más importantes zonas de producción de café de la región con aproximadamente el 56% de áreas cultivadas dentro de la región. Bueno, deseables que esta estadía acá sea de lo mejor y que podamos aprovechar las comunicaciones, toda la información que nos puedan facilitar, en este caso nuestros ponentes, y que podamos hacer una reunión dinámica, amena, y que podamos tratar muy buenas conclusiones durante este día. Los felicito por estar presentes y muchas gracias. Vamos a invitar al señor Javier Angulo, que en su calidad de representante de Soluciones Prácticas, y te dije en la región San Martín, dará por inaugurado el simposio. Igualmente, buenos días a todos. En nombre de Soluciones Prácticas, así que dejé, te damos la bienvenida a estos sitios. Pero antes de dar las palabras de inauguración, espero que nos permitan algunas reflexiones. Este tema del café articula a todos los que estamos aquí presentes, es un marco, es el desarrollo, es la búsqueda de bienestar con nuestros sueños. ¿Qué queremos estar en la defensa nacional? Por eso es que, al reflexionar sobre este tema, tomo en cuenta que todos tenemos sueños, son de nuestros ideales, nuestras aspiraciones, nuestros deseos de ser y de tener. Pero, al mismo tiempo, estos sueños son individuales. Muchas veces, son coincidentes con otros sueños, ideales de otras personas o de los pueblos. A veces no sabemos encontrarnos con las que, quizás porque no están los estados, los adecuados, los escenarios, en los que podríamos establecer, de repente, un sueño constituido. Ahí es donde nosotros nos definimos. Es ahí donde surgen las divergencias, que surgen porque todos, de una u otra manera, queremos que nuestro sueño personal de grupo, sea el sueño de todos. Queremos que nuestro ideal, sea el ideal de todos. Y esto nos imprime con el nosso entorno. No nos deja construir ese ideal común, ese sueño colectivo, esa utopía como región, esa acumulación. Grandes pensadores y políticos se plantearon un sueño. Tenemos los soñadores de nuestra independencia, de la independencia nacional. Durante la república también ha habido muchos ideales. A veces, por no ponerse de acuerdo, muchos sueños, grandes sueños que han dado un truco. Pero también ha habido personajes en la humanidad que nos han dejado huella, han señalado caminos. Tenemos a gente que dio su vida, dedicado su vida a plasmar grandes sueños, sueños que se hicieron sueños colectivos, ideales colectivos. Ahí está Mahatma Gandhi, quien en una ocasión dijo, realmente soy un sueñador práctico, mis sueños no son magatilas en el aire. Lo que yo quiero es convertir mis sueños en realidad. Su sueño era la libertad de su pueblo, la India. Otro de los grandes fue Martin Luther King Jr., quien también en su propósito discurso, Yo tengo un sueño. Conunciado en agosto del 63, fue él durante una marcha en Washington por el trabajo y la libertad, habló de su sueño. Dijo, sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes y todos los hombres son creados iguales. Su sueño era la igualdad de los derechos civiles, del pueblo estadounidense, la libertad de los negros y blancos. ¿Cuál es nuestro sueño? Nosotros somos una sociedad multicultural. La constitución así lo reconoce. Al llegar a esto, hay muchos de los. Y esto significa que nuestro sueño es, o debe ser, un sueño colectivo, que recoja los ideales de todos los pueblos de nuestra región sanartén, que lleve el nombre de gran libertador, soñador de la libertad. Un sueño que sea inclusivo, un sueño que nos ayuda a construir el desarrollo desde una perspectiva intercultural, donde indígenas y mestizos nos reconozcamos iguales, le prendamos unos de otros. Un sueño donde nuestras culturas que se influyen mutuamente, recojan lo mejor de ellas. Un sueño que sea nuestra utopía, que nos lleve, como dicen los pueblos indígenas, al buen vivir. Un paradigma de sociedad socialitable, basado en el acopamiento en el grado entre economía y naturaleza. No solamente es economía. Armonía. De tal suerte que la vida entera esté garantizada para la especie humana. Y aquí cabe una precisión fundamental entre ustedes. En una relación de reciprocidad entre seres humanos y naturaleza, la especie humana, al garantizarse a sí misma su continuidad, garantiza la supervivencia de todo lo demás, facilitando que la cadena alimenticia, sus ruidas y los cobrancos, los ecosistemas mantenga su equilibrio, y así pueda cumplir su visión ecológica de sustentar toda forma de vida. Es, digamos, un círculo virtuoso de colegialidad. El gran sueño de la utopía de nuestros pueblos, entonces, es la construcción de una sociedad intercultural, igualitaria, con justicia para todos, donde construyamos el bienestar para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Donde el desarrollo no sea un fin en sí mismo, no un medio para alcanzar de manera sostenible el bienestar, basado en la circulación equilibrada y equitativa entre economía y naturaleza. Este gran sueño es la utopía, que nos ayudará a establecer un paradigma en el sentido sociológico y filosófico de la palabra. Porque el tener un ideal de sociedad nos lleva a la construcción de la sociedad real, progresivamente nos procedemos acercando a esa utopía. Si no tenemos ese ideal de sociedad, no sabemos hacia dónde estamos terminando. Es necesario que un proceso de diálogo inclusivo delineemos nuestro sueño, nuestro topía intercultural, nuestro ideal de sociedad. Es necesario que definamos qué tipo de sociedad queremos. Cómo nos imaginamos la región San Martín dentro de 10, 20 años. Cómo nos imaginamos a nosotros mismos dentro de ella. Sólo si logramos esto, tendremos la posibilidad de establecer políticas consensuadas, estables para el desarrollo humano y regional, reconociendo la diversidad y la unidad. La diversidad de culturas de quehaceres productivos y aspiraciones socioeconómicas y culturales. Esto implica cambio de paradigmas. Como decía el próstata científico Tomás Kuhn, tendremos que plantearnos estrategias encaminadas hacia ello. Es decir, si tenemos una utopía, un ideal, iremos construyendo paradigmas, modelos, nos iremos acercando y ajustando hasta acercarnos lo más posible a ese ideal. Si no caminamos así, entonces es como abrir un camino sin saber a dónde llegar. Entonces, si tomamos en cuenta solo un aspecto de la producción original como la agricultura, podemos desde esta perspectiva dar una mirada rápida y encontraremos un conjunto de productores aislados, con sueños también aislados. Quizás sueñan con tener una buena cosecha y muchos quizás, para la mayoría, siempre cosechan el papel, pero sin asistencia técnica, sin acceso al crédito, entran al mercado en condiciones realmente desfavorables, en situación de una relación asimétrica, desigual, entran en desventaja. Donde en vez de ganar, el mercado puede ser realización de riqueza, como también el pobrecimiento, puede ser uno especial. Por eso es que en el país encontramos muchos productores muy empobrecidos. El productor siempre es pobre, pero hoy se equivocen a la riqueza producida por su trabajo y que hacemos para superar esta situación. ¿Qué hay que seguir haciendo realidad en este sueño de superación? Superación de la pobreza, superación de la exclusión. ¿Cómo podemos lograr que nuestra sociedad regional no sea, como decía Hobbes, la sociedad del homo hominidu? El hombre, todo para el hombre. Por mí no podríamos decir con relación al manejo de los bosques como sociedad que vemos imposible la discusión de los mismos. La manera como van siendo desaparecidos poco a poco estamos matando el bosque y con la tabla y la quema. No se cumplen las normas vigentes sobre manejo forestal. Si se cortan árboles, no son reemplazados. Y sabemos y empezamos a sentir las consecuencias de este tipo de prácticas generalizadas y silenciosamente aceptadas. Sabemos que esto tendrá impacto en la naturaleza, en su conjunto y en la vida de nuestra sociedad. Nuevamente volvemos a la idea de una utopía desde la perspectiva del buen vivir que proclaman los pueblos indígenas. La construcción de una sociedad diferente implica una acción desde múltiples miradas, intereses y acciones de personas, de culturas diversas. Como todo el panadismo está implicado en su forma de comprender el mundo y de estar sobre él en un contexto histórico determinado. En esta perspectiva de contribuir al desarrollo humano basado en una acumulación equilibrada y equitativa entre lo social, la economía, la naturaleza, para hacerlo sostenible y contribuye a la protección de los bosques, a la reforestación, al desarrollo de capacidades en los productores de café, cacao y otros. Pues la institución, soluciones prácticas y que depende en el marco de la visión institucional, un mundo libre de pobreza y justicia en el cual la tecnología se utilice en beneficio de todos. Ha estado desarrollando propuestas viables mediante la ejecución de varios proyectos que particularmente tienen como eje la producción de café, se desarrollan propuestas que abarcan distintas dimensiones atendiendo a diversas caras del desarrollo de la economía en la armonía con la naturaleza. Somos conscientes que no somos la alternativa, pero sí constituye una de las alternativas a tener en cuenta en la formulación de un paradigma colectivo de políticas regionales sostenibles y acciones concretas que dan utilidad y que en la acción del Estado y la sociedad organizada hacen sinergia en el beneficio de todos. Largo es el camino que requiere de articulación de voluntades desde el Estado y la sociedad. Grandes las deficiencias y necesidades, las ausencias y exclusiones es un camino que sabremos iniciar y sabemos a dónde llegará. Si tenemos claro el ideal de sociedad regional que queremos, sabemos que al abrir la trocha vamos a llegar a la determinada política. Si no tenemos una toquilla clara, un terrotero como sociedad, sabremos iniciar el camino pero no sabemos a dónde vamos a llegar. Y a veces tengo la sensación de que esto sucede en la región y en el país. No sabemos dónde vamos. Solo me queda repetir la invocación que hiciera al ministro de Salud de hace más de 70 años el gran poeta de la humanidad, el gran César Vallejo, frase que sí que es vigente, que encierra mucho significado desde una convocatoria que es un reto, una frase que convoca a la acción conjunta. Hay hermanos muchísimos que ser. Amigos, con estas frases de gran César Vallejo, hay hermanos muchísimos que ser que han inaugurado este simposio. muchas gracias. Aplausos.